Saco agua del estanque con su trompita, la roció como manguera y está haciendo lodo para echarse. Saco agua, nos taparon las piedras, pero la está echando ahí seguramente. Vean cómo está de acá, a ver si se alcanza a ver, aquí echó agua, hizo tantito lodo y ahorita yo creo que es lo que está haciendo aquí. Preciosa Eli.